Música Bueno, ayer conocíamos el triste caso de una señora que salió a decir, miren, mi hija tiene un año desaparecida, yo pienso que ella pudo haber sido la víctima de ese sujeto que mataba trabajadoras sexuales. Entonces, murió la joven que estaba ingresada en el hospital Darío Contreras, otras fueron agredidas, apenas comienzan a conocerse las circunstancias de estos hechos. Yo tengo, señor director, una fotografía de un expediente que le comparto ahora y que resume en mucho los detalles de ese proceso. Ahí tienen ustedes. El nombre de ese sujeto es Dixon José Rivas García. El Dixon José Rivas García reside en la calle nordesa del Distrito Nacional, kilómetro 9 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional. Y entonces, ese sujeto, cuando, según lo que narra aquí, las víctimas, dos jóvenes, Génesis Josefina y Lisette Scarlett. Y Lisette Scarlett. Voy a olvidar. Entonces, esta es parte de lo que está manifestando el Ministerio Público. Estas dos mujeres, él las localiza y las invita a su casa para pagarle porque no había pagado. Una de ellas dice que ella sintió un poco de miedo. O sea, como que tuvo dudas y por eso le dijo a la amiga, pues sintió como que quizás iban dos y estaban más protegidas. Y estando una, entró una al baño, él comenzó a agredir a la otra. La otra que se da cuenta, cierra, él logra entrar. Ella se defiende, le trata de ahorcarla y después busca, sale a buscar algún arma y en eso ella cierra y pide auxilio. Lo encuentran en el acto, o sea, de agresión, con una mujer ya herida grave en la sala y con otra mujer oculta gritando. Y es llevado a prisión. Posteriormente, él le dijo a ella, según el expediente, le dijo, tú vas a hacer la cuarta. Porque le entra la mano, ella le muerde la mano y él le dijo, tú vas a hacer la cuarta. Con lo cual significa que él había matado antes, por lo menos a dos. Por eso estiman que él mató a dos personas más. Hay otras dos mujeres que tienen lesiones y que han dicho, se ha indicado de la posibilidad de que sea él. Y ayer aparecía la madre de una joven de 25 años que dice que su hija hace un año que no aparece y que los últimos datos que tienen conducen a un hombre con algunas características físicas de este sujeto, que al parecer era un tipo que mataba en serie, podía haber convertido en un desastre. Uno a veces lo ve como una cosa ajena, una cosa lejana, que aparezcan este tipo de seres tan malos. Vamos a ver cuando el señor director lo conducían a la audiencia. Ya él se le conoció, se le impuso medidas de coerción consistente en prisión preventiva. Todas ellas van las mujeres, mujeres que están ahí en las aceras, en el entorno del malecón de Santo Domingo. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo fue eso. Yo nací en San Francisco de Macorís. Bueno, cuando yo inicié... Es agresor. Yo creo que nuestra productora le había dicho, esa es otra historia, es la del tema del agresor. Y pedirle a la gente disculpas para que no se sienta involucrada. Esa persona que acaba de salir es una profesional que falleció, una profesional que perdió la vida en el día de ayer y que vamos a conocer un poquito de su historia, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahora sí. Dixon, ¿qué no puede decir de esta acusación que se te está haciendo? Dixon, ¿qué no puede decir de esta acusación que se te está haciendo? Dixon, ¿qué no puede decir de esta acusación de Dixon? ¿Por qué agrediste a las mujeres? ¿Por qué la agrediste? ¿Por qué la agrediste? Entonces murió la joven que estaba herida, ingresada en el hospital. En el hospital Darío Contreras había llegado con una situación muy difícil de superar. Uno lo lamenta. Yo, a propósito de este tema, hay varios estudios que ha hecho Tajira Vargas. Tajira Vargas es antropóloga y de hecho estuve pensando, mira, tenemos que hablar con Tajira. Porque cuando miro a las víctimas, te das cuenta de estas mujeres que los medios titulan simplemente trabajadoras sexuales, pero ese tipo de servicio o de trabajo, si usted le quiere llamar trabajo, de servicio, es el que más pone en riesgo la vida de las personas, porque son mujeres que están teniendo lo más íntimo que se puede tener, que es una relación sexual con personas desconocidas que buscan este tipo de servicios. Entonces, aquí mucho tiempo fue famoso, punto específico de la ciudad, era famoso la Avenida Duarte, el Malecón de Santo Domingo, la Avenida España, el Centro de los Héroes, o que la gente llamaba la Bolita del Mundo. Y yo siempre me he preguntado, me he hecho muchas preguntas sobre las mujeres que realizan este tipo de actividad y del riesgo que para ellas y para su seguridad personal esta actividad implica. No son más que víctimas en la mayor parte de los casos. Yo que he trabajado temas, por ejemplo, de abuso sexual en perjuicio de niñas y que he tenido tiempo, o sea, que ya hace más de 20 años que venía trabajando y eso te permite ver una niña que tenía 10, hoy tiene 30. Y a veces, una de las cosas más tristes que me ha ocurrido, encontrar una niña que fue víctima de abuso sexual, cuando intenté preguntar 15 o 20 años después qué fue de la vida de ella, que me digan, ella ejerce la prostitución o ella es trabajadora sexual, porque te estás dando cuenta que esa muchacha, que en ese caso que yo les refiero estaba huérfana de padre y de madre, estuvo tan expuesta, fue abusada sexualmente y finalmente cayó y la gente piensa que eso es una elección. No existe una elección como esa, no existe de esa naturaleza. La otra cosa que Tahira Vargas documentó bien es el tema de la trata, la trata cómo transfiere mujeres de un pueblo a otro, mujeres y hay hasta jóvenes, incluso hombres, que son tratados como si fueran bestias, como si no fueran personas, sacadas de comunidades campesinas, te le prometen un empleo y te la llevan a cualquier centro. Hace ya algunos años, yo trabajaba en el periódico El Caribe en ese momento, se me acercó una doctora y ella me dijo, mira, yo tengo una niña con discapacidad, una jovencita con discapacidad, o sea, tenía una cierta edad, pero si usted la veía, inmediatamente se daba cuenta que había una discapacidad. Un día la niña salió, abordó un vehículo, o sea, la mamá en un momento dice, yo salgo y miro, ¿dónde está mi hija? No la encuentro. La muchacha abordó un vehículo, nadie sabe cómo esa niña llegó a Santiago, o sea, desde el Distrito Nacional ella llegó a Santiago. En Santiago ella estuvo en un centro que yo recuerdo que se llamaba Primera Tanda, que era como una especie de, yo hice ese trabajo y quedó documentado, el otro día me encontraba con algunos trabajos antiguos escritos y digo, ah, pero míralo acá, se llamaba Primera Tanda, después le llegaron a otro sitio que se llamaba Segunda Tanda y después al último, que era un campo de mao, que se llamaba Última Tanda. Para encontrar a la muchacha fue porque un hombre llegó a un centro, que era una casa donde prestaban servicios sexuales y demás, vio que las condiciones no eran las mejores y vio a esa chica que le pareció a una niña, y se le acercó, y era un militar, y él le dijo, mira, tú me puedes dar el número de tu mamá. Entonces llamó a la mamá y le dijo, le dijo, venga con cuidado. La madre para ir a buscar a esa niña tuvo que ir acompañada de un policía, ella no fue a policía formalmente, no fue al Ministerio Público, sino que fue a buscar a su hija, porque le dijeron que hasta habían matado personas, ella no quería como un operativo, fue. Y no le querían dar a la niña, ella tuvo que luchar y salir, y salieron corriendo con la niña, montaron su vehículo y se fueron, como estaba con un policía. Entonces es cuando ella me cuenta, y yo recuerdo que fui con Peterson González, que ya no trabaja aquí, no está aquí en República Dominicana, un amigo periodista joven de mucho talento que trabajaba conmigo en ese momento, nos fuimos, nos quedamos en Santiago, fuimos al primer negocio, después fuimos, y así fuimos, y fuimos hasta el último negocio. No dijimos que fuéramos periodistas, íbamos acompañados de un fotógrafo que no iba con cámara de un chofer y nosotros dos. Y yo era la única mujer del grupo, entonces una excusa, que yo era familia de ellos y que estaba mirando, imagínense, 20 años atrás. Y lo que yo vi fue muchos hombres, campesinos también, pero habían hombres, digamos, como hombres que tienen hacendados, que tienen algo de dinero, comprando bebidas, allí con aquellas muchachas bailando, que tú ves que no son muchachas que tengan una relación, pero ellos están ahí a pagar la bebida y todo ese ambiente tan triste, tan lúgure para la vida de una muchacha joven. Y yo vi muchas muchachas jóvenes, entonces yo no pude entrar a las habitaciones, entraron mis compañeros, porque evidentemente si eran mujeres, ellos entraron, hicimos fotografías con una cámara desechable, eso supuestamente que estábamos como de turistas, tan, 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 y ese reportaje salió. Y era un lugar donde las camas no eran tales, sino que habían hecho una construcción, ponían unos blocs y encima le ponían una cosidón de cemento, y si acaso se le ponía una colcha, pero habían algunos que ni colcha tenían. Y lo denunciamos y hubo una intervención de las autoridades, hubo un operativo, pero las comunidades saben que eso ocurre, saben dónde está pasando. Y en el caso, por ejemplo, de la niña que estuvo ahí, fue llevada forzadamente, y ella hablaba de que había visto muertes. Cuando salimos de ahí, alguien dijo, bueno, pero vamos a Santiago, usted va a conocer otro tipo de ese mismo ejercicio. Y entramos a un lugar muy conocido en Santiago, que también fue parte, posteriormente, de denuncias, a pesar de que se denunciaba, no pasaba nada, que se llamaba Casa Blanca. Cuando entramos a ese lugar, ahí se pagaba el costo, te sentabas, y había una especie de puja por muchachas jóvenes, muchachas ya con otro tipo, como explotan aquí todavía a mujeres nuestras. Y escuché apellidos de la ciudad, o sea, fulano, se la llevo, como si fuera una puja. Para mí fue una experiencia, yo lo escribí en ese momento, una experiencia increíble. Después yo supe que hubo una intervención de las autoridades, y uno lo dijo. Años después, alguien me dijo, de un lugar aquí en el Distrito Nacional, donde incluso iba uno que otro funcionario, que van y que sienten que eso es divertido. Y hay mucha gente, yo sé, que siente a veces que estos lugares son centros de diversión, o que es divertido. No es divertido. No es divertido si usted lo ve desde la perspectiva humana. Siempre que uno ve a otra persona en una situación, que es una persona, usted dice, si fuera mi hermana, que es, si fuera mi hijo, que es, si fuera yo, te pones a pensar qué fue lo que pasó en el trayecto de la vida para que alguien se viese expuesto de esa manera, siendo tan vulnerable, tan, tan, pero tan vulnerable. Yo siento una profunda tristeza por la situación de esas jóvenes. Yo veo que ellas salen, vienen de barrios, por ejemplo, esas dos muchachas venían del sector Los Minas. Contrario a lo que la gente cree cuando hay acercamiento, incluso aquí hay una congregación religiosa que trabaja con ellas. Yo conocí trabajadoras aquí en el país y fuera del país, activistas sociales que iban a lugares donde había mujeres que estaban en situación de explotación. Hay de todo. La gente cree que, ah, que es un gusto. Incluso le llamaban antes la vida alegre. De alegre nada. De alegre nada porque son torturadas muchas veces, son abusadas, golpeadas. Los hombres encontraban vías expresas para golpear sin dejar huellas, así como a los presos los golpean sin dejar huellas. Eso lo describe muy bien Tahira Vargas en su investigación. Aquí habían familias que iban y buscaban a una trabajadora sexual en el área del malecón o del centro de los héroes y la llevan a sus casas en el centro de la ciudad junto con sus esposas. Ese tipo de situaciones encontró Tahira que se daban conversando con ellas. Yo voy a invitar a Tahira para hablar un poco de eso, pero es importante saber que en una sociedad entre más oportunidades se dan a las personas, mientras más caminos tienen las mujeres, mientras más acceso tienen a la educación, a la información, a tener a alguien que le hable a tiempo, menos riesgos supone para esa vida. El tráfico de personas, la trata de personas, el ejercicio muchas veces obligado, la violación sexual, incluso en las casas donde hay muchachas que se van de sus casas porque su padre, su hermano o alguien les abusa. Eso es una profunda tristeza. Yo he trabajado en muchos casos de niñas donde las madres simplemente quieren que la niña lo olvide, que ya pasó y eso no vale. Entonces una política que atienda y que vea que, porque esos son un sector que en cierto modo está como si fuera invisible. Y se puede hacer mucho, se puede trabajar, se puede hacer acercamiento y se puede prevenir sobre todo. Esa, esa, como cuando estaba trabajando el tema de los niños en la calle, que vi un niño cuando salió por primera vez, por primera vez en la calle, salió a descubrir la calle. Ese niño no tenía más de siete años. Yo pensaba, si a este niño hoy, 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 hoy que salió, encontrar a alguien que le echara y dijera, ven, aquí te tengo cobijo, aquí te tengo un abrigo, trabaja con él, todavía no había sido expuesto a los profundos abusos que supone en la calle. La calle es hostil. La calle es un sitio donde va, donde todo el mundo termina. La calle, o sea, la calle no es un espacio para el trabajo, la calle no es un espacio para la vida. No es espacio, nuestras calles son hostiles. Las calles deberían ser seguras. Pero yo he visto niños que han sido asesinados en la calle, mujeres como estas que han sido agredidas después de ser sacadas por alguien que les vendió una idea. Y ellas, de alguna manera, tuvieron esa sensación. Ese tipo merece toda la prisión del mundo. Yo me imagino, deberán ser 30 años. Es una brutalidad de lo que cometió en perjuicio de estas mujeres que no le estaban haciendo daño ni suponían para él un peligro. Y es importante, es importante compartirlo y es importante que hubiese mecanismos de trabajo social, por ejemplo, las prácticas de trabajo social que se hiciera con esas mujeres. ¿Cuántas veces usted la ha pasado por el lado y piensa que ni siquiera merecen su palabra? 25 años, 24 años. Mi hijo tiene 22 años y está empezando a vivir. Alguien a los 22 años está empezando a vivir. Alguien a los 22 años merece tener una familia que le dé acogida, alguien que le dé apoyo, un sistema educativo, está terminando en proceso de terminar sus estudios universitarios. Alguien a los 22 años a veces no se mantiene a sí mismo, le mantienen sus padres esperando que pase el momento, que vaya a conseguir trabajo y que vaya a terminar sus estudios. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú sabes que conoces a alguien que tú amas, que tiene 22 años, que tiene 23 años, que tiene 24 años, tú dices, diablos, qué tragedia. Una muchacha de 24 años morir a mano de un salvaje. Otra de 22 años lisiada para siempre. Otra de 20 años desaparecida. Entonces, ese es un tema que dice que aquí hay alguna factura pendiente. Mientras tanto, tanto dinero que se pierde, tanto dinero que se roban, tanta gente que vive con el dinero del pueblo dominicano, como si el dinero fuese agua. Eso es fruto también de eso, de esa profunda corrupción que niega derechos y que no tiene un sistema que sea capaz de atender, de verificar y que se trabaje por sectores. Se sabe cuáles son los sectores vulnerables. Se sabe cuáles son las cosas que llevan. Se sabe que las madres necesitan guarderías para que esas hijas no queden expuestas, para que no queden en la calle. Ese trabajo social necesario. Esa escuela cuando esa niña hace marcha. ¿Qué hacen las escuelas? ¿Qué hacen los centros? Es demasiado tarea pendiente. Pero lo que expresa este crimen, lo que expresa lo que ha pasado aquí, yo no sé si tienen la fotografía de ese sujeto finalmente. Lo que está expresando eso es la profunda situación de desigualdad, de inequidad y de falta de atención que nos damos cuenta y apenas si es un titular al final. Ese sujeto que fue el agresor y que fue y que ahora está sometido a la justicia es el responsable de estos asesinatos. Y lo atraparon ahí. O sea, fue al momento, los vecinos llamaron. Nadie se imaginaba que en ese cuarto piso de ese lugar, porque era una residencia en un cuarto piso de ese inmueble en la carretera Sánchez, en las calles nordesas, segundo, este hombre de nombre Dickson, José Rivas García, cometía semejantes tropelías. Vamos a la pausa. Y cada día uno aprende algo, todos los días uno aprende algo. Y cada día uno también tiene que pensar y mirar y de alguna manera luchar y propundar porque existan mejores mecanismos de justicia y que ese tipo de situaciones, yo sé que a veces la gente se acostumbra a ver y dice, niños en la calle, bueno, siempre han existido, mujeres en la calle, siempre han existido, ancianos en las calles, siempre han existido, pero la sociedad se plantea, no tiene que ser así, no tiene que ser así, no, no, uno no se conforma, no tiene que ser así, definitivamente. Hacemos el cambio y regresamos. ¡Gracias!